¿Qué tal amigos del Conversatorio Diablo? Segundo parón de la Liga MX ahora por la fecha FIFA. Buen momento para destacar la labor de uno de los elementos más importantes que ha tenido Toluca durante el primer tercio de la apertura 2024, se trata de Jesús Gallardo. El tabasqueño generó expectativas grandes desde el momento en que se oficializó su fichaje y está respondiendo con buenas actuaciones en la cancha, revisemos algunos de sus números comparándolo con el resto de los laterales izquierdos. Gallardo es el quinto mejor de la Liga MX en cuanto a duelos 1 a 1 defensivos ganados, aunque cabe señalar que hasta el momento también ha perdido 10 de estos duelos. Cuando Juan Francisco Palencia lo habilitó en la saga estando en Pumas, el tabasqueño llegó a comentar en una conferencia de prensa que se sentía más cómodo como extremo, pero con el tiempo entendió el oficio defensivo y hoy es el segundo en la lista de rechaces entre los jugadores de su posición. Otro departamento destacado para el seleccionado nacional es el de balones ganados en su propia área. Siendo un ofensivo natural, no es de extrañar que también se destaque en cuanto al trabajo al frente. Gallardo suma ya dos goles solo por debajo del cruzazulino Rodolfo Rotondi que también está jugando como lateral izquierdo. Curiosamente Gallardo no ha tenido hasta el momento tantos con el pie izquierdo, su perfil natural. Jesús también tiene ya una asistencia que sirvió para el estreno goleador en México del portugués Pauliño en el partido ante Juárez. Además de este par de dianas y de la asistencia, el zaguero zurdo ha participado en otros tres goles, uno recuperando el balón en trabajo defensivo y el otro par que corresponde precisamente a las jugadas que estamos viendo. Seis participaciones en goles en total que le convierten en el número uno no solamente en los laterales izquierdos, sino de cualquier posición en la liga MX. Otras dos estadísticas en las que se ubica entre los mejores son la de pases acertados con casi dos centenas y en la de centros acertados, es decir aquellos balones enviados al área enemiga que fueron rematados, recentrados o controlados por un compañero. A veces los datos se contraponen con la percepción que se tiene del desempeño de un futbolista, ya sea para bien o para mal, pero en el caso de Jesús Gallardo los números nos sirven para confirmar lo que la propia afición del Toluca destaca en las redes sociales, que es uno de los elementos más destacados hasta el momento y uno de los mejores fichajes. Nos vemos la próxima semana con otra entrega de A Paseo con los Rojos.